Sube. Tijuana, lleno de local, la volvemos a conocer ya. Vamos rumbo a Tijuana, cafecito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Llegando a la rumorosa estaba otra y descargada Que no lo podían subir porque el motor se había de diario Y yo me parece llevarlo hasta arriba, jalado De hecho, beso, consorriendo, beso que estaba volviendo La abeja, miaupe, 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 miaupe No me hacía el saludo, loco, 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 largo Loquísimo No me hacía el saludo